¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Salvador Lastra, asesor integral de Laguna Agrícola Mecánica. En esta ocasión les presentaré esta enciladora usada John Deere modelo 6810. Esta enciladora posee un cabezal de 6 surcos en muy buenas condiciones, el cual cuenta con cadenas y disco cortador en buen estado. El detector de metales está recién reparado, así como también el afilador de navajas. En la cabina, tanto el aire acondicionado como todos sus marcadores se encuentran funcionando. Vamos a ver la potencia de su motor Cummins, 6 cilindros turbo cargado de 400 caballos de fuerza. A esta máquina, para su beneficio, se le revisó la transmisión hidrostática con la finalidad de ser más eficiente en el trabajo. Al tubo de descarga se le dio revestimiento para obtener larga vida de trabajo. Cada mejoría y revisión fue hecha en nuestro departamento de servicio con técnicos altamente calificados. ¿Y qué puede hacer la enciladora 6810 de John Deere por usted? En promedio, cosecha hasta 80 toneladas por hora. En áreas compactas, consume 3 cuartos de litro de diésel por tonelada procesada. Es una de las máquinas más ahorradoras de combustible que hay en el mercado, característica que distingue a los equipos John Deere. Su precio normal es de 1.600.000 pesos, pero en promoción en LAMSA, su precio ahora es de 1.500.000 pesos. Así que no lo piense más, amigo productor. Acérquese a nuestra sucursal LAMSA más cercana. Visite nuestro sitio web para ver este y otros equipos disponibles.